Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Ahora te puedo hacer la misma cara. Quiero que se la muestres. La sensación es la sensación de estar profundamente aterrorizado y que no me salía la voz. Bueno, ahora nos vamos a despedir. Ese primer día me acompañó mi madre a hacer apoyo logístico. El productor miró al monitor, lo miró a ella y le dijo, este chico si sigue así me parece que no va a andar. ¿Sabes cómo me decían cuando empecé con Clave de Sol? ¿Cuál? Los técnicos, los cámaras, Maderaglia. Maderaglia. ¿Qué tal chico? ¿Qué vas a hacer? Dejame, 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 dejame. ¿Pero por qué la estás obligando a decir? ¿Qué es lo que pasa con el teléfono? ¿Qué pasa? ¿Qué va a hacer un llamado? Eso pasa, no me deja. ¡Vamos! Deja que haga un llamado para pedir ayuda a los convoys. Tú no te metas muchachos, te aniquilaré a ti también. Tú eres un bufón y no me aniquilarás nada, porque yo tengo la pistola. Maderaglia, vení. Entonces yo, angustiado, te decía, pero me digas así, vos pensás que la madera es un material noble. No te estoy diciendo acero, no te estoy diciendo, te estoy diciendo madera, es un material que se puede tallar. Efectivamente, lo mío ha sido una materia tallable. Vienes muy hollywoodiense, tal vez. Estás en este momento rodando con Robert De Niro, con Sidney Weaver. En una película, ¿dónde están? ¿Dónde están ellos? ¿Dónde están ellos? Ellos también están. Ellos también están. También salen. No, Leo. Correcte tu posición, si estás bien. Richard Vargas. Estoy llamando a Richard Vargas en el nombre de Dios. ¿Estás desafiando a mí? ¿Estás despegando mi poder? Decía, bueno, ya está, ya me puedo quedar tranquilo. Hice una película, no solamente que trabajo con Robert De Niro, sino que la va a ver Robert De Niro, porque seguramente la va a ver. Nos abrazábamos en un momento. Lo abracé diciendo, no te suelto más, Bobby. Querido. Querido. Gustavo López, el colorado de cabeza. No te suelto más, Bobby. Querido, a ver si esto era verdad, creo que desde el 89, que ustedes no están en un estudio juntos. Desde el año 90, prácticamente. Desde el año 90, que no nos vemos más. ¿Esto es histórico acá? Sí. ¿Vos estás adentro mío? ¿Sabés lo que siento? ¿Sabés si sufro o no sufro? ¿Vos? ¿Vos sufriendo por una chica? Sí. ¿Por qué no? ¿Qué? ¿No puedo? ¿Qué soy Charles Bronson? ¿Qué soy el duro? ¿Eh? ¿Qué pasa? Soy el malo de la película, tengo una piedra acá en mi lugar del corazón. No te rías, no te rías porque te rompo una... Bueno, me causa, ¿qué voy a hacer? Me causa gracia, ¿qué querés que hagas? Pero no paras de hacer cosas difíciles. ¿Tu experiencia como ventíloco? Bueno, vamos a hacer un juego de preguntas y respuestas, por ejemplo, matemáticas. Hola, brocha. ¿Qué es lo que haces? No dijiste preguntas y respuestas, ¿sí? ¿Cuánto cura? Bueno, comentamos, comentamos, vamos a ligar. ¿Y si te canto? Bueno, si me cantas a lo mejor. ¡Cántame! ¡Sangue! ¡Oh, verde reino! ¡Oh, glitter fly! ¡Ande, dream se a hum роль! ¡Tú, dream! ¡Milie del country! ¡Bravo, bravo! ¡Bravo, bravo! ¡Bravo, bravo! ¡Bravo, bravo! ¡Bravo, bravo! ¡Bravo, bravo! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.